Hola amigos que tal, recuerda que estas en Gol México. La selección mexicana de fútbol sub 20 tuvo un imponente debut en el premundial de la CONCACAF 2022. México no tuvo problemas para imponerse por goleada 8 a 0 a Surinam, en partido de la jornada 1 del grupo B. El cotejo se disputó en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, en Honduras. El dominio del tricolor a lo largo de los 90 minutos se reflejó en las estadísticas finales, 34 disparos, 14 de ellos con dirección a portería y 76% de posesión. En contraparte el cuadro Surinamés registró cero tiros al arco. Apenas a los 13 minutos de juego el conjunto mexicano se adelantó por conducto de Esteban Lozano y para el descanso el marcador ya indicaba media docena de goles. En tiempo añadido del segundo tiempo llegaron los tantos finales. Los anotadores del encuentro fueron Esteban Lozano, 13, Salvador Mariscal, 23, 25 y 87, Fidel Ambriz, 33, Brian González, 45 más 1, Tony Leone, 90 más 3 y Jesús Hernández, 90 más 1 3. México continuará con su actividad este martes 21 de junio, cuando se mida a Trinidad y Tobago, 9.30 de la noche horas, en la jornada 2 del certamen. Para los Tizarte, y ahí no hablemos del clima, cada uno tiene su clima y también la CONCACAF debe de regular eso, climas extremos atentan contra la salud de los jugadores, porque aquí nosotros hemos traído a la una de la tarde a equipos a jugar a 40 grados, 42 grados, como allá nos llevan a menos 30. Yo lo que enfatizo es el estado de los terrenos de juego que hemos venido diciendo, y ahora no solo para la Liga Nacional, sino que para eventos internacionales. Y esta semana, el lunes anterior y anoche, nos expuso ante los ojos de la región, como también a El Salvador el pasado martes. El Salvador el pasado martes. El lunes anterior y anoche, ya aceptemos el problema que tenemos. Aceptemos el problema que tenemos y busquémosle la solución. ¿Quién se va a ser responsable? Hemos dicho constantemente aquí. ¿A quién le toca el Estadio Morazán? A Inmude. ¿A quién le toca el Olímpico? A Inmude. ¿A quién le toca el Nacional? Al Comisionado de Deportes. Al Comisionado de Deportes, ahora la nueva figura. ¿Y a quién le toca el Micheleti? A la Municipalidad del Progreso. Aquí le toca a la Ceiba. Vamos a hacer la fuerza. ¿A la alcaldía de la Ceiba? No, esa es la Cámara Juniors. Vamos a hacer la fuerza aquí, aceptar una condición que es mala, para que al que le toque se ponga en obras para arreglar lo que tenga que arreglar. Si no, no estamos hablando de nada. Si no, no estamos hablando de ese famoso proyecto que es integral. Es integral. Es integral. Y no defendamos una condición de los campos como minimizando el problema. Porque yo escuché en las redes la opinión, como dice Julio, incluso de gente que uno cree que tiene una opinión un poquito más madura en ese aspecto. No, es que ellos no llevan allá. Es que yo no estoy hablando de los climas. Estoy hablando de la cancha que se emposa, que no drena. Y es una ingeniería que aquí hay expertos en drenaje. Lo que pasa es que si no se le aplica, si no se contrata, no va a haber solución a los problemas. Esto es hoy. Imágenes de hoy, Julio, hace tres horas aproximadamente. Sí, estuvimos mirando ese partido. Hace tres horas, Reinaldo. Sí, definitivamente habrá que mejorar las instalaciones que tenemos. O nos ponemos a trabajar o... O sea, no es un tema, ya no es un tema, ya dejemos eso del tema de clima, sino que es el tema de las condiciones lamentables de las canchas, de las canchas que tenés. No puedes aspirar a calidad, a técnica, a competición, a competir. Bueno, amigos, hasta aquí la noticia. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.